Baluarte de la cultura Olmeca Xicalanca, poseedora de uno de los conjuntos de murales más importantes de la época prehispánica, la zona arqueológica de Cacastla se asienta sobre el cerro de Xochitl Tecatl, municipio de Nativitas, a 19 kilómetros de la capital del estado de Tlaxcala. La ciudad prehispánica, cuyos trabajos arqueológicos iniciaron en 1975, aunque con referencias de ella desde el siglo XVI, tiene una antigüedad de casi 1300 años, alcanzando su máximo esplendor en el periodo epiclásico. El sitio se distingue por poseer uno de los más ricos y únicos conjuntos de pinturas murales de la era previa a la colonia, que adorna varios de sus edificios, como son el Templo de Venus, Templo Rojo, Mural de la Batalla y Pórtico A. Debido a la relevancia de estos frescos, en la década de los años 80 del siglo XX, se colocó sobre el gran basamento un gran techedumbre de base metálica de 10.000 metros cuadrados. Las pinturas en los muros de la zona arqueológica datan de hace más de mil años y se les considera de las mejores preservadas de la época prehispánica. Los especialistas han encontrado en ellas influencias de las culturas maya y teotihuacana. En sus motivos se pueden encontrar figuras humanas, escenas de guerra, la presencia del hombre jaguar y el hombre pájaro, animales acuáticos y lacustres, lo mismo que diversos elementos simbólicos. En lengua original, cacastla significa lugar de cacastlis o lugar de canastos y los trabajos arqueológicos han descubierto que se trata de una fortaleza que contaba con adoratorios, plataformas y pirámides, edificaciones que cuentan con los murales prehispánicos mejor conservados, de influencia maya y teotihuacana. Notimex.